Así estamos listos y como les estamos contando, los viernes son especiales, los viernes nos conectamos con grandes DJs de la ciudad de Medellín, de Colombia y del mundo, invitados a nuestra cabina. Y hoy, hoy tenemos un DJ invitado de Pereira, bienvenido compañero, bienvenido Pipe V de nuevo. Gracias Omar, el invitado de hoy es un DJ que ha tenido mucha trayectoria en la ciudad de Pereira, que ha tocado con grandes artistas y un gran productor de música electrónica y es el invitado especial de hoy. Él es Felipe Hermo, es bienvenido. ¿Qué más nombre hay de Felipe? Bienvenido. Hola, ¿qué tal para todos? Buen día, buen día para ustedes. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Hace mucho tiempo quería estar acá, pues compartiendo el trabajo que hacemos, pues para todas las personas que me he dado cuenta, siguen constantemente la emisora. Pues un poco de lo que nosotros hacemos, será presentado a continuación. El día de hoy, pues vengo presentando lo más reciente que he estado trabajando, lo llamo Traxon, es un set híbrido, un set híbrido entre dos programas. Uno es un programa de producción, Rizo, se maneja con esta máquina. El otro es un programa de mezclas, Tractor, para manejarlo con esta. Vamos a tocar a tres líneas el día de hoy. No sé qué es. Este estilo, cuando tocas el live que tocas, se siente diferente, obviamente. Es un performance que muy pocos DJs lo hacen en vivo, ¿cierto? Bueno, pues la verdad, para mí hacer esto es básicamente impulsado por la pasión que me mueve toda la cuestión de la música electrónica. Como muchos saben, ya dos canciones para hoy, muchos, digamos, se les hace un tanto ya fácil, debido a la experiencia, o gracias a Dios, pues a todo el tiempo que le hemos dado. Pues la verdad, esto surge más que todo en el estudio, pues jugando. O sea, puedes combinar más que todo la producción con la mezcla. Exacto, sí. La idea que surge es tratar lo que son cintas, percusiones, algunos efectos, y eso agregárselo a lo que son ya las canciones hechas. Que bueno, un live es diferente a lo que normalmente escuchamos en muchos sitios. Eso le da una sonoridad muy diferente a las canciones, ya que estamos mezclando música en vivo, ¿cierto? Pipe, contanos un poquito de cómo empezaste como DJ y hace cuántos años empezaste a incursionar en la música electrónica. Bueno, resumiendo un poco, pues yo vengo aprendiendo hacia más o menos el año 1998. Comencé, comencé fue lo que, la cuestión de la mezcla, sí, de DJ. Y hacia el año 2005 en la ciudad de allá de Pereira, en un festival que hubo, tuve la gran oportunidad, pues, de lanzarme a este mundo ya de la escena como DJ. Listo, y la parte de producción, ¿en qué época más o menos empezaste? ¿En qué sello estuviste? ¿En qué primer sello incursionaste? ¿Y luego cómo seguiste? Listo, pues ya después de estar un tiempo constante en la cuestión de la música de DJ. Y, obvio, ya me atrajo mucho más lo que son los sonidos, lo de cómo se hacen todas las canciones. Entonces, eso ya me llevó a, pues, a ir a la parte del estudio. Cosa tal que, pues, que gracias, no sé, pero, pues, me encantó, la verdad me encantó. Y tuve la fortuna en el año 2012, ya de, pues, de sacar mi primer álbum a la venta en Beatport. ¿Cuánto año fue? Fue en el año 2012, hace dos años. Salió por el sello Nature Music de Bogotá. También he estado en otros sellos como Boio Records. Y actualmente estoy trabajando un álbum, pues, para un sello, lo tengo pendiente, todavía no lo puedo decir. Sí, pues, pero, pues, estaré pendiente para que todos se den cuenta cuándo es el lanzamiento. Llevas muchos años en la escena electrónica. Nos alegra mucho eso, saber que hay personas de que desde hace muchos tiempos han estado metidos en la escena electrónica y por amor, precisamente, a esta cultura han seguido, ¿cierto? Han sido, ¿qué? Dieciséis años que han estado metidos en la cultura electrónica. Y cuéntanos un poco con quién has compartido el escenario. DJs internacionales, DJs nacionales, los más reconocidos que recordaste en estos momentos. Bueno, he estado en festivales compartiendo escenarios con DJs como John Selway, como Cedric Gervais, como Sandra Kleinenberg. También por el AK DJ Wadi y Patrick M. Con Wadi y Patrick M también estuve tocando. Fue en un festival que hubo hacia el 2009 en la ciudad de Pereira. Sí, ya tocaste con Ortsi, con Tuzo. Sí, a nivel nacional sí, ya he tocado con Tuzo, con Ortsi, he tocado con Figueroa y Bobando, he tocado con Camilo Serna, con Derao. Excelente DJ. ¿Ya habías escuchado sobre la básica en Pereira? La verdad, más bien poco. Hace más o menos dos meses hacia acá que me di cuenta de la existencia, la verdad. Estaba haciéndole un poco un seguimiento estos días y me daba cuenta que es una emisora que la siguen mucho, la verdad. Y, pues, hombre, ya tienen un amigo más acá que les va a hacer promoción constantemente. Sí, hace más o menos dos meses, medio o tres meses, estamos iniciando con grandes amigos y productores de Pereira. El eje cafetero, panizales también. Exactamente, no queríamos como tocar mucho el eje cafetero y otras ciudades hasta que tuviéramos como bien posicionada la emisora en Medellín y en Antioquia. Y gracias a todos nuestros amigos, pues, del eje cafetero y todo ese sector que se unieron a nuestra emisora. Y sabe, hermano, que esta es su casa para lo que necesite y las puertas abiertas. No lo volvemos a invitar, sino que usted mismo nos va a decir, voy dentro de ocho días, voy tardía. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de corazón. Para mí es un honor escuchar esas palabras. Y, pues, en este momento, soy el creador de un colectivo, Two Eyes, el que tenemos acá en el fondo, el logo de este fondo. Este de acá, como lo pueden ver. Sí, pues. Ok, ¿hace cuántos años? Hace más o menos un año vengo trabajando la idea. Este es el logo, el que tenemos al fondo. Básicamente son dos ojos, ¿sí? En inglés traduce Twice. Y, pues, son los dos ojos que nos ayudan a ver todo mejor, a hacer todo con más claridad y, pues, con mucho más empuje. En el momento estamos trabajando dos DJs de la ciudad de Pereira. Hacemos un colectivo, pues, de tres y hacemos eventos, estamos ya, pues, incursionando como colectivo. ¿Y como colectivo han salido otros porque de la ciudad o es como DJ salir solo? Pues, pues, por el momento, a otras ciudades solo estoy yendo yo. Sí. ¿A qué ciudad? Aunque, pues, de los otros dos compañeros, sí, ellos, pues, ellos tienen sus salidas de pronto. ¿En Pereira tener alguna residencia? ¿Tocas en qué sitios constantemente? Yo en Pereira toco en Tropical Cocktails, más o menos dos veces al mes, viernes y sábados. En Álamos y en Circunvalar. Y, pues, también toco lo que en Pereira, digamos, se llama el Gran Café. ¿Y en otras ciudades como Bogotá, Manizales, en Medellín? Hay muchos lugares ya. En otras ciudades, pues, yo, Bogotá, yo, Armenia, yo, Manizales, he estado, pues, acá en Medellín. Ya estás, gracias a Dios, la quinta vez que vengo. Además que todo en Baren, ¿cierto? Y precisamente se ha presentado hoy en Baren. Un ratito hablamos de esa fiesta que se va a presentar a nuestro amigo Felipe Ruedes, en la segunda oficina de nosotros que es Baren. Claro que sí. Y Pipe, se me fue la obra. Bueno, Pipe, fuera de DJ y productor, ¿qué más se dedica, o la vida de DJ, o la vida de Felipe es ser DJ y productor? Pues, el 90% sí es música, generalmente. El otro 10%, pues, estoy creando una microempresa de camisetas, de esas que tengo. Pues, es como, ya la cuestión ya más como empresarial que se toma, ¿sí? Pues, igual todos sabemos que este país es un país que se ve en crecimiento en cuanto a cultura electrónica, pero, pues, aún se ve, digamos, una parte un tanto dura en cuanto a la cuestión de los dineros, de vivir, digamos, solamente de ser DJ. Exactamente. No es como, digamos, uno escucha que es en Europa o en estos lugares. Siempre tiene que ir acompañado, es mi pensamiento. Exactamente, otro trabajo que lo pueda apoyar, para uno encorsionar mucho más en este estilo. Por ejemplo, yo en estos momentos, dejo un lado de la música, ya que es un proyecto muy grande para mí, en total, un lado de la música por un momento, para conseguir billetes, 100, ¿cierto? Exacto. Y ya, volver, ya cuando tenga bien posicionada mi marca, mi negocio, otra vez volverle duro, con mucho más presupuesto y trabajar mucho más por la cultura electrónica de Medellín. Claro, todo es un proceso. Exactamente. Pipe, en cuanto a la cultura electrónica de Pereira, ¿cómo es la de Bogotá, que también lo han viajado a Bogotá y acá en Medellín? ¿Qué diferencias has notado? ¿Cuál te parece mejor? No, pues, para mí es sencillo. Pues Pereira es una ciudad más pequeña, la cultura que hay, pues para mí viene en crecimiento. En cuanto al apoyo a los DJs, ¿qué tipo de género se escuchan más? ¿Qué género apoyan mucho más allá en Pereira? Pues en este momento en Pereira, yo veo, digamos, varios grupos, o sea, como el grupo de los tecneros, el grupo de los jauceros. ¿Están segmentados? Un poco distantes cada uno, pero pues igual para cada, digamos, para cada grupo está su fiesta, su parche, sus DJs, su música. Y como digo yo a todo mundo, tan solo es cuestión de gustos. Así es. En cuanto a tus tracks, ¿cuántos has sacado más o menos? ¿Cuáles son los tracks que más se han posicionado en Bigport? Y si los tocas en vivo, ¿quiénes los han tocado? Yo, pues, he sacado poco, la verdad. Tengo alrededor de 11 canciones. En este momento, la última que saqué se llama Optical, está en el puesto 2 del top de ventas, del sello, pues por donde salió. Se llama la Tour Music. Qué bien, qué bien, Pipe. Recuerden, él es Felipe Bermúdez de Pereira. Pereira, nuestro invitado especial del día de hoy. Toca Tecnotty House. Así que, escuchémoslo. Sí, escuchemos a Felipe Bermúdez. Y más adelante estaremos de nuevo hablando con él y enterándonos de todos sus trabajos. Este es un viernes especial. Un saludo bien especial a todos nuestros amigos en todas partes. ¿Aquí quieres saludar que te está escuchando en estos momentos, Felipe? No, en este momento, pues, no, quiero saludar a todos los amigos que de pronto estén conectados. A Jan Pereira, amigos también acá en Medellín y, por qué no, en otras partes del país y del mundo. Sí, debido a que, gracias al Internet, nos hemos globalizado totalmente. Claro, pues, sí. Recuerden, esto es Electronic PlaySure por RadioTuticia.com todos los viernes desde las 2 de la tarde. Sí, bueno, a la curva a mí.